La enfermedad me ha enseñado que hay que disfrutar aún más de las pequeñas cosas que nos rodean. Quirón Salud Zaragoza Pues todo empezó una noche en la que tuve un sangrado que me alarmó mucho y a la mañana siguiente decidí acudir a urgencias de Quirón Salud. Descubrió que había un pólipo, que fue lo que provocó ese sangrado, y además había un quiste, lo que parecía ser un quiste. Se intervino, se obtuvo un diagnóstico de un carcinoma tubovárico seroso de alto grado y con una adenopatía paraórtica positiva, con lo cual era un estadio 3 de cáncer de ovario y necesitábamos ponerle quimioterapia posteriormente. La paciente recibió 6 ciclos de quimioterapia y un tratamiento posterior con terapias Diana y ahora la paciente 3 años después se encuentra bien, se encuentra optimista y se encuentra libre de enfermedad. La recuperación ha ido bastante mejor de lo que yo esperaba porque sí que es verdad que durante la quimio tuve alguna molestia. En el momento en que los médicos ajustaron la dosis que yo debía tomar, pues la verdad es que lo he llevado fenomenal y prácticamente haciendo vida normal, dando muchos paseos, que yo soy una gran aficionada a andar, que hoy en día tenemos profesionales maravillosos y que hay muchísimos tratamientos, que hay mucha esperanza, que esto no es como hace 50 años afortunadamente, que hay mucha esperanza y que hay muchísimos tratamientos a la carta, para cada persona los médicos saben qué tratamiento les va a funcionar mejor. Nosotros a día de hoy disponemos de equipos de aparataje mucho más moderno, mucho más preciso, capaz de detectar y tipificar estas tumoraciones anexiales y también posibles metástasis a distancia que hace unos años se nos podían escapar. En el campo de la cirugía también el instrumental que tenemos es mucho más preciso, mucho más seguro para la paciente y sobre todo en el tema de la quimioterapia es donde diría yo que se está avanzando más y de forma más rápida, sobre todo con las terapias de ANA, con la inmunoterapia, que se ha posicionado ya como un tratamiento importante que complementa la quimioterapia tradicional. En el cáncer de ovario es difícil obtener un diagnóstico precoz y no tenemos medidas de eficacia demostrada, pero sí que es verdad que hacer revisiones periódicas puede ayudar a que si tenemos un cáncer de este tipo lo cojamos en una etapa más precoz. A día de hoy es fundamental y yo diría que es negociable que el manejo de estas pacientes sea por equipos multidisciplinares, por comité de tumores, en donde es tan importante la persona que diagnostica, como el que estudia el tumor en el laboratorio, como el que lo va a tratar posteriormente. Al final hay que hacer un traje a medida y ese traje a medida tiene que ser realizado por un equipo multidisciplinar. En este momento simplemente estoy muy controlada médicamente, pues las pruebas que necesitan hacerme cada X tiempo, pues escáner o ecografías y nada más. Llevo una vida absolutamente normal. Hoy en día me doy cuenta que valoro más la vida, las pequeñas cosas. De concha destacaría su optimismo, su entereza, sus ganas de vivir y que todo esto le ha ayudado sin ninguna duda a superar el proceso. Cuando abro los ojos por la mañana digo, pues otro día que estoy por aquí, estoy muy bien, no me duele nada, así que para adelante. Quirón Salud. La salud persona a persona.